Estos pitufos también, lamentablemente, son un signo de los tiempos que corren, porque estamos hablando de menores, niños en algunos casos, donde se demuestra que hay códigos que claramente se han ido rompiendo y son dueños de la calle, literalmente. Y verán que esto se sigue dando permanentemente desde hace años y al día de hoy. Sí, uno de esos códigos de los que se siguen rompiendo es que ya no respetan, por ejemplo, a sus propios vecinos. Los vecinos están intimidados y nos comentaban, sin por supuesto revelar su identidad, que ellos ya no los pueden denunciar, que pagan determinados peajes, aquello de no delatarlos. Bueno, van a escuchar ahora el testimonio de algunos de los vecinos y también de quienes fueron víctimas de los pitufos. Y también nosotros, que cámara oculta de por medio pudimos registrar su modus operandi, pero lamentablemente también lo sufrimos en carne propia, porque todo se sabe. El 7 de agosto, el diario El País publicó que los tatitos habían regresado. Pero no se refería a estos tatitos, sino a una pandilla de infantos juveniles que operaban en el barrio Maroñas y habían regresado a sus tropelías. En agosto, los tatitos se mostraron en acción frente a un fotógrafo del diario que fue testigo del robo a un camión. Aunque en el barrio del hipódromo no los conocen por el seudónimo de los tatitos. Y la policía, que los tiene en la mira, asegura que se hacen llamar de otro modo. Creo que los tatitos, hubo algunos medios de prensa que lo pusieron sobre el tapete, pero el nombre original, por así decirlo, son los pitufos, ¿no? Son dos pitufos. De los tamaños de los integrantes de esa pseudobanda, que son todos chiquilines de 10, 11 años, 12. Son niños. Son niños. Son niños respaldados de alguna manera por mayores, ¿no? Generalmente cuando se detienen algunos de estos chicos, si se hunde un poquito más el cuchillo, detrás viene algún mayor. El almacenero Nilsson Acosta los tiene de vecinos y no les permite avanzar cuando pretenden entrar a su comercio. ¿Están entrados acá en el almacén? Sí, me han entrado a comprar algo, pero generalmente no entran. No les dejo el acceso. Más bien es así. Es mi norma de trabajo. Ni ellos ni otra gente que me parece que no tiene que entrar. Digo, cuido mi clientela. ¿Alguna vez perdiste? Alguna vez me llevo alguna cosita, sí. ¿Por qué les dicen los pitufos? Y yo creo que porque son chiquitos nada más. Son todos chiquitos y son muchos. ¿Burices de qué edad? Y pueden empezar de 6 años a 17, 18. Esta pandilla de jovencitos oportunistas tiene un modus operandi muy definido. Sentados en el cordón de la vereda o parados allí jugando al fútbol o conversando aparentemente, pueden visualizar cuando desde guerra, por ejemplo, dobla algún vehículo que a ellos les despierta el interés. Más o menos en las dos cuadras ellos visualizan y allí se prepara. Puede cruzar un niño pequeño que llama la atención del conductor y lo obliga a frenar. Un perro, una señora con un carrito con un niño. En fin, tienen distintas formas de operar. Artimañas para que el que pasa en auto o camión tenga que detenerse. Sí, sí. Aparte obligan lamentablemente a detenerse al individuo para no ocasionar un daño mayor. Y es allí cuando ellos tienen distintas opciones. Es un camión de reparto, atacar la caja. Y si llega a ser un vehículo donde desprevenidamente el conductor lleve algún bolso sobre el asiento, alguna cosa que llame a su interés, una pedrada en el cristal basta para poder introducir un brazo rápidamente y sustraer lo que sea que haya ahí. A Marcelo no se lo tienen que contar porque hace una semana lo vivió en carne propia cuando trabajaba como repartidor y pasó por la esquina de Victorica y Patricios, en Maroñas. Íbamos despacio porque no había nadie en la calle. Íbamos bien, no sé qué, y salen dos guachos de este tamaño, así, no sé qué. Chiquititos. Sí, sí, así, así, en el más alto. Y están tomando cubo y no nos dejan pasar. Y en una de esas le iba mi compañero, metete por el costado, él se va a meter por el costado. Y me dice, pará, pará, que hay uno arriba del camión. Y sentimos la puerta casi así. Sentieron el ruido de la puerta. Sentimos el ruido de la puerta y mi compañero, viste, como que le aceleró el camión. Y se fue por el costado y los guachos salieron y tal. Cuando vimos, se iban con un par de cajas para abajo. Se llevaron mercadería. Se llevaron mercadería. ¿Alguno de ellos estaba armado? No, 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 no. Sus armas son generalmente piedras, ¿no? Piedras, algún caño con que intimidan y la velocidad que da la juventud. Si ataca un auto, un chiquito de 11 años, él solo, seguramente va a ser fácilmente repelido. Pero si son 8 o 9, más algún mayor que esté por allí, como observando, aparentemente ajeno a la escena, pero sabemos que está comprometido con ese entorno, obviamente que intimida, ¿no? ¿Lo ves por cualquier lado? ¿En la zona? Sí, no, no, toman ómnibus también. Incluso a veces los ómnibus no les paran. Se identifican y no les paran. Ah, sí, sí, si le abre la parada y no les paran. ¿Acá no se te meten más? No, no, acá no. Casi nunca entraron acá. ¿Tampoco el almacén de la esquina? Y no sé, el almacén de la esquina no sé qué contactos tiene con ellos. Pero el otro almacenero de la zona prefirió no hablar de los pitufos. A mí acá me respetan porque me hice respetar. No, 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 no. ¿Entendés? Estamos del alto ahí, con ellos nos saludan todos, nunca nos trataron nada. Nunca. Hace 21 años que no me hablamos de la zona. Que salgan por ahí, que roden por ahí. No sabemos. No sé. Yo digo lo que es. Yo lo digo de todo corazón. Sí. No puedo decir aquel o aquel. Porque ahí adentro también hay gente buena. Hay gente buena. Acá años atrás perdieron. ¿Cómo perdieron? Perdieron, se pararon en la esquina y yo los he hecho. Y digo, bueno muchachos, hay que irse. ¿Qué? Estamos en la calle. Pero mira que dura la calle, loco. Pim, derecha, boleada, pim y lona. ¿Ah, sí? Pero vos no sabés ir a mí. Es mentiroso. Yo no tengo, no sabía ni que era el chorro ni nada. Se paraban ahí para... Y desde entonces lo respetaron. Yo si me hacen algo voy a ir para el cante y trato de recatar las cosas. Sí, nomás. Sí, sí, nomás. Seguro que te bailotean, te dicen, no, nosotros no la agarramos, nosotros no la tenemos. De repente volvés convencido de que no fueron ellos. Porque tienen rostro para decir que no. Frente a tantas versiones, quisimos ver si los pitufos nos convencían de su inocencia o si hacían cargo de sus rapiñas. Fuimos hasta la esquina donde se juntan, en la zona de Amaroñas, para intentar charlar con ellos. ¿Vos sos alguno de los que llaman los pitufos? ¿Vos los conocés? ¿Vos no lo conocen a nadie? ¿Vos? Porque nos gustaría hablar con ellos. No, no, a hablar de mí. A hablar de mí. Y hablar de lo que ha salido en los medios. No, no, no está filmando. Si la cámara la acabamos de dejar. ¿Y eso qué? Está apagada. Anda, metelo a chamusa al juez. ¿Sobre lo que ha salido en los diarios? Sí. Y eso que nos robamos nosotros. ¿Sobre lo que dicen los vecinos? Sí, sí, yo trabajo. ¿Qué dicen los vecinos? Que camión, repartidor que pasa o camioneta, los paran, se les tiran arriba y los pagan. ¿Qué? ¿Nasí? Los vecinos chupan los pinos. Acá, a los vecinos, yo trabajo. Yo trabajo. Acá nos robamos. ¿Sobre eso que dicen de los pitufos que es cierto? Yo creo que eso es cierto. Nada es cierto. ¿Nada es cierto? No. Entonces, ¿por qué inventan? Si casi toda la mayoría de los pitufos de acá están casi todos presos. ¿Quién va a robar acá? Los más chicos, los que no están presos. No, ahí te vas a grabar acá. Unos días después, el domingo pasado, los vigilamos con cámara oculta y pudimos registrar esta venta de drogas mientras pasaban niños por la esquina. Y minutos después, los pitufos intentaron detener a algunos autos, pero los conductores aceleraron para evitar ser rapiñados. Pero ante las resistencias de los pitufos a conversar, prometimos volver unos días después por si cambiaban de opinión. Son amistosos. No te dejes engañar por su ternura. Los pitufos. Now it's all over you. Como les decía, nada que ver tienen con esos entrañables personajes, esos duendes azules. No son nada simpáticos los pitufos que les estamos presentando hoy. Y la verdad que es lamentable, ¿no? Porque son niños en su mayoría y son dueños de la calle. Y si pasás por ahí, te la dan. Lo dicen, gente laburante que es víctima de ellos. Es lo que pasa y es algo con lo que aparentemente no se puede. Porque, a ver, vos entrevistabas a Rondán de la policía y hablabas, ¿no? Más adelante lo vamos a escuchar también, de los operativos que se han hecho. Pero las imágenes del diario El País eran algunas de principios de agosto. Nosotros fuimos ahora, hace unos días, y los pitufos siguen allí. Y lo pudimos ver. Y había notas del mes de mayo también y de años anteriores. Hoy hablabas justamente con un magistrado y que me decía el famoso tema de los menores. Si el delito es hurto y, en el mejor de los casos, se lo podrá internar por un par de meses, pero después sale. Distinto es con la rapiña, donde, por la ley que se votó hace un tiempo, bueno, se consideró un delito grave y entonces está un año internado ese menor. Pero acá, ¿hay violencia? Y esa es una discusión que se da. Si a vos te rompen el vidrio con una piedra, como nos pasó, ¿se entiende que es rapiña? Y dicen, no, en general se entiende que es hurto. Porque la violencia no fue contra vos, más allá de que algunos están empezando a considerar esa posibilidad. Pero bueno, si son internados, al poco tiempo salen y siguen haciéndola de ellos. Y lo otro, nosotros veíamos el testimonio de Marcelo, un repartidor que no se animó a dar la cara, porque él tiene que pasar por ahí cada tanto. Pero hablamos con, por lo menos, 5 o 6 repartidores más que ni siquiera se animaron a hablar de espaldas. Esto habla a las claras de que no fue algo excepcional, de que es una norma. Y sobre todo algunas horas, después de las 3 de la tarde se complica bastante pasar por allí. Este mensaje de Vale dice, tengo una nena de un año y medio y el padre de ella vive en Victorica y Patricios, justo. Exacto, esa esquina. No solo los pitufos son el gran problema, sino la cantidad de ajustes de cuentas que se dan por la droga en la zona. La última vez que la llevé por esa zona fue el año pasado, para Día del Niño, y se armó un tiroteo a media cuadra de donde estaba mi hija. Nunca más la volví a llevar, es imposible transitar. He escuchado por boca de vecinos de esa zona que un camionero mató hace un par de años a un bebé de 2 años, hijo de estos malvivientes, porque lo pusieron delante del camión. Esa es una de las estrategias, ¿no? Sí, claro. Para que el auto pare, bueno, ponen un cochecito con bebé, como decían. O jugando al fútbol o tiran a un perro. Bueno, parece que el camionero no pudo frenar y mató al bebé. Es increíble. Yo mismo he visto cómo intentan robar autos y taxis a cualquier hora del día. Bueno, nosotros hemos visto algunas cosas y vamos a mostrar otras en unos minutos. Y son niños de no más de 12 años a veces. Sí a la baja, dice Vale. Vale, te explico que aunque se vote la rebaja de la edad de imputabilidad, no va a afectar estos casos. Porque la baja de la edad de imputabilidad aplica para los delitos graves, y el hurto no es considerado un delito grave, pero además cometidos por menores que tengan 16 o 17 años. Acá algunos pueden tener 16 o 17, pero la mayoría tienen menos. O sea que incluso con la baja de la imputabilidad no los afectaría. Sí, mirá este mensaje de Diana Ibarra, por ejemplo, que nos dice... A los jueces no les importa nada. Además, todos hablan del derecho de los menores, pero nadie habla de las obligaciones de ellos. Se deberían culcar las dos cosas y si no son cumplidas, en especial las obligaciones, deberían ser castigados. Me quedo con esto. Nosotros le consultábamos a Rondán, el jefe de la zona 3 de la policía. Él nos decía que allí se está trabajando muy bien, que hay un comisario muy preocupado en el tema. Y yo le decía, bueno, ¿cómo puede ser entonces que hayan vuelto a las andadas? Si hace un par de semanas el diario El País, con esta secuencia de fotos que nos pasó, daba cuenta de que siguen operando impunemente. Nos decía, bueno, porque los jueces los detienen, los meten, y muy poco tiempo después quedan en libertad y vuelven a las andadas. Y también nos decía que se fue a la zona, se habló con los padres y se dieron cuenta, se percataron, que la mayoría de estos chicos no van a la escuela ni al liceo. Entonces, ahí hay padres que están faltando a la patria potestad, claramente. Vamos a seguir con el informe después de la tanda y, bueno, van a ver cuándo volvimos a buscarlos. Si fuimos víctimas de los pitufos y, sobre todo, nuestra camioneta. Pero hablando de vehículos, si querés disfrutar de un 0 kilómetro extra full con todo el confort, Grupo Aller importa los mejores extra full del mercado y al precio más conveniente. Toda la comodidad y la elegancia en versiones sedán o compacto. Mirálo. Grupo Aller presenta los mejores extra full del mercado al precio más conveniente. Disfruta de todo el confort y la elegancia con los modelos Lifan, sedán o compacto. Tené hoy tu Lifan 320 con motor 1.3 a solo 11.890 dólares, IVA incluido. O accedé a tu Lifan 620 Sedán a solo 15.890 dólares, IVA incluido. Conocelos en Avenida Italia y Caldas o en Fernández Crespo Esquina Miguelete, Grupo Aller.com y su red oficial de concesionarios. Grupo Aller. El verdadero respaldo. Adquirí hoy el Lifan 620 Sedán con motor 1.6 a solo 15.890 dólares, IVA incluido. O el Lifan 320 compacto con motor 1.3 a solo 11.890 dólares, IVA incluido. Consultá por su plan de garantía extendida. Conocelos en sus tres casas, Avenida Italia y Caldas, Fernández Crespo, Esquina Miguelete, Buencamino Carrasco, Esquina Felipe Cardoso. Consultá también por la SVX60 y los utilitarios con motor 1.3, los más fuertes del mercado. Grupo Aller.com y su red oficial de concesionarios. Grupo Aller. El verdadero respaldo. Vamos a ir ahora al corte y luego venimos con la segunda parte del informe sobre los pitufos. Y concretamente, bueno, cuando Checho subió a una camioneta junto a un repartidor que lo llevó a la zona roja, al territorio pitufo y mamón. Donde pretendíamos frenar para charlar con ellos. Bueno, van a ver cómo terminó la cosa cuando sigamos con este santo diseño porque todo se sabe. Y tenemos más para ustedes, porque vamos a ir con la segunda parte del informe sobre los pitufos. Están llegando muchos mensajes de gente que los conoce por el barrio, ahí cerca del hipódromo de Maroñas. Algunos que han sido víctimas de ellos también y que cuentan algunas de esas peripecias que han debido sortear. Sí, hay unos cuantos, que obviamente no vamos a decir los nombres, pero que son vecinos y que dicen que tienen en jaque a todo el vecindario y que no pueden vivir en paz por allí. Pero, por ejemplo, a Magela Leal le tocó pasar por allí nomás. Y nos dice que los padres se hagan cargo de estos chicos, que son un peligro. Sin ir más lejos, el taxi el otro día me llevó por ahí y le dije de todo porque fue un peligro y corrí riesgo el santo botón. Encima se nos tiró una nena adelante. Fue un momento feo, menos mal que el conductor aceleró. Sabemos, y por si no se enteró Magela, que no fue casualidad que la nena se le cruzó. Que es parte del modus operandi que ellos utilizan para rapiñar a los coches que pasan por allí. Acá también está la mirada de los que dicen, bueno, no es para tanto, es algo menor. Más allá de que son menores, es algo menor lo que hacen. Pero no, es grave esto. A ver, aunque no te maten, aunque no utilicen armas de fuego, mina y socava las bases de la convivencia pacífica. No puede ser que un laburante no pueda circular por una calle porque vienen estos como un enjambre, lo rodean y le saquen lo que puedan. Eso pasa acá. Y lo peor es que pasa a Montevideo y viene pasando hace mucho tiempo. Entonces, no hay respuesta. Si eso no se puede controlar, que parece en principio tan fácil, que dejas para las cosas más pesadas. Y además una de las cosas, recuerdo que nos decía Rondán, el jefe de policía de la zona, hoy esos chicos, si cometen algún atraco y son detenidos, van a parar al INAHU como internos. Pero hay que evitar que esto no siga sucediendo, porque hoy de mañana el destino no va a ser el INAHU, va a ser el CONCAR o el penal de libertad, si siguen actuando de esta forma. Hay televidentes que están preguntando por qué los pitufos, y no es solo por su tamaño y porque sean chicos, ¿verdad? Todo nace, y nos lo explicaba una de las vecinas, con el hijo de ella, a quien apodaban pitufo y era un shockey de caballos de la zona, precisamente, a quien tengo bien conceptuado. Nunca estuvo en ningún lío de estos, pero algunos parientes y vecinitos de la zona empezaron con estas troperías, como dice Rondán, y por extensión quedó en la zona los pitufos. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte del informe, donde Checho se subió en una camioneta, conducida por un hombre que reparte en esa zona, y fue víctima de los pitufos, en varias oportunidades, y vean cómo terminó esa incursión por territorio pitufo, porque todo se sabe. En la zona del hipódromo, al promediar la tarde, es realmente peligroso circular por dos bocacalles, La Rañaga y Carreras Nacionales, en Barrio Ituzangó, y a unas pocas cuadras de allí, por Patricios y Victorican Maroñas. El domingo pasado registramos con cámara non-sancta a este niño con camiseta de peñarol, que salió corriendo después de arrebatarle algo al hombre de remera verde, que luego lo intentó convencer de devolverle lo sustraído, porque era de su madre. Después de las 3 de la tarde, más o menos, ya ahí se complica todo. ¿Cuántos pueden llegar a estar reunidos ahí? Y yo vi 2, 3 más o menos, pero deben salir. Me han dicho que salen por algunos lados también. Vos me decías que algunos repartidores por ahí saben que no pueden pasar. Y ahí en Vitorica hay... Vitorica y Patricio, por ahí por la zona donde viven ellos. Ahí es una zona media peligrosa. De ellos hay más gente. Digo, yo pienso que los que están sucios en realidad son ellos, pero hay más gente. Que los vecinos o los trabajadores que pasen por ahí y sean víctimas de ellos, ¿denuncian estos hechos? No todos. Se denuncian más cuando hay pérdidas de documentos, tarjetas de crédito, cedo de la identidad. Ahí sí va la denuncia. Ahora cuando hay bienes materiales y no son estimados en un gran monto, la gente no denuncia. Pasó hace pocos días que un medio de prensa tuvo la oportunidad de fotografiar un camión que era asaltado. Y allí los chicos se llevaron un par de bolsas de la caja del camión. El camionero siguió, fue localizado, se identificó a quienes los habían robado. Sí. Pero no hubo denuncia. No creo que la policía vaya a las 3, 4 de la tarde a dar una vuelta por ahí por esos barrios. No sé. ¿Pero que va? ¿Por qué? ¿Porque no se anima? No sé. No le cuesta nada a ellos, pero levantan y lo tienen que largar a las horas porque son menores. Sin embargo, el jefe de la zona 3 asegura que la policía trabaja y mucho en la zona. Nosotros hicimos en una de las últimas denuncias 17 allanamientos, 17 operativos importantes. ¿En la zona? En la zona con fuerzas de la misma comisaría, URPM. Estuvo tránsito, estuvo la Guardia Republicana. Allí se detuvo a 6 chicos. Después se procesaron a 4 por acusados de rapiña. Fueron reconocidos. Uno por suministro de estupefacientes. En las últimas horas hubo 3 asaltos en las proximidades del hipódromo, donde en uno de los casos se quemó el vehículo. Ayer en la esquina de Juan Carrara y La Rañaga, un perro le obstaculizó el paso al taxi matrícula STX 7276, cuyo conductor frenó para evitar embestirlo. Y en ese momento fue abordado por dos sujetos que uno de ellos le abrió la puerta, el otro le pegó con un objeto contundente en la cabeza quitándole la billetera. Ahí vienen imágenes. Tres jóvenes, ya al perro lo soltaron porque venía un taxi. Ahí intentan obstaculizarle el paso y el trabajador tiene un arma en su mano para amedrentar a estos jóvenes que rápidamente salen corriendo. La policía de alguna manera ha dado una respuesta creo que bastante importante. Se está actuando. No, no, hay un comisario allí que es un hombre proactivo, un hombre muy responsable y conocedor de la zona y aparte comprometido con este tema. No es que pasen advertido. Lo que pasa es que obviamente, como yo decía recién fuera de cámaras, acá no hay cadena perpetua, no hay pena de muerte. Hay tiempos, tiempos de prisión si corresponden y una vez cumplido el individuo sale. El vecino José Jiménez, cuidador de caballos, conoce muy bien a los pitufos. A todos, de chiquitos. A todos. Son como 40 son. ¿Cuántos años tienen? Tendrán 17, 16, 12, 11. Porque van quedándolos. Se van yendo los grandes y quedan los chicos. ¿Van pasando la apuesta? La van pasando la apuesta, seguro. Son complicados. Con la gente que pasa acá en auto, no se salva a nadie. Le rompen todo el auto y lo chorean. ¿Usted qué experiencia ha tenido con ellos? A mí, por lo menos, me respeta. ¿Usted se hizo respetar? Sí. Del cementerio no salí. De la cárcel salí. ¿Le ha tirado algún tiro para asustarlos? Le ha tirado, sí. ¿Cómo no? ¿Y cómo respondieron ellos? Tranqui. Pero lo que pasa es lo vi criar a todos. Lo vi criar a todito. ¿Y si todos igual se metieron con usted? No, no, no. Pero lo que pasa es que van trayendo de otros barrios. ¿Viste? Y alguno quiere sobresalir. ¿No? No quiere que un viejo lo maneje. El pasado jueves volvimos a la zona de Madroñas para recorrer sus puntos más críticos junto a un vendedor y repartidor que además es vecino del barrio. Miren cómo nos fue. Acá empieza todo lo que es el barrio Ituzango. Normalmente se le cruzan los chiquines con la pelota o grupos que están ahí armaditos. Descansando y cuando pasa bien a un auto, de tardecita más bien, muchas veces, digo, se te le cruzan. Han pasado varios, a varios les ha pasado. Miran un chiquilín adelante y... Y fue pará. Y ahí, perdé. Si uno quiere defenderse y enfrentarlo porque uno es más grande que yo... Ahí te rompen todo, son como 30. No tenés escape, te agarran una pedrada. ¿A vos específicamente qué te pasó ahí? Por esta esquina. A mí se me cruzaron adelante. En algunos repartos que tuve, digo, se cruzaron y, bueno, tuve que tratar de eludirlos porque si te detenés, marchás, porque te rodean y te tratan de sacar lo que pueden. En esa esquina, Nicolás zafó, pero en otras no. Los problemas de robo los tuve más bien cuando bajé del vehículo. ¿Y dónde bajaste del vehículo? Y en la zona paralela a esta, en la calle, en Vitorica. Acá estamos por Besares. Esta es Estapé, Estapé y Besares. Besares y Estapé. Acá empieza zona complicada. ¿Esto es zona roja, digamos? Sí, sí. Los muchachos tratan de estar a la pesca. Te rodean, te trancan el vehículo. Buscan la manera de que vos tengas que parar y, bueno, te rodean como si fuera una manada. ¿Cuántos son? Y pueden llegar a ser hasta 10. Y te apuran. ¿Qué cosas te dicen, por ejemplo? Y te paran y entonces, o sea, vos qué tenés ahí, dale, a ver, largas algo. Dale, que precisamos, dale. O sea, dale la colaboración que si no se complica. Si no se complica. Si no se complica. ¿Te han dicho, te corto, te quemo? Alguna oportunidad, uno dijo, dice, vamos a tener que sacar el fierro. Y sumamos todas estas malas experiencias. ¿Cuántas son? El asunto así de estar rodeado fueron tres veces. Y que te hayan querido robar. ¿Tres veces? Tres veces. Dos veces que me robaron. Y después, bueno, o sea, caminando también ha pasado. Digo, no solamente mi caso. Yo conozco un matrimonio, digo, que venía a las seis de la tarde y se le arrimaron un grupo de siete para pedirle unas moneditas para la bebida y aprovecharon el descuido y agarraban y le robaron las cosas a la mujer y se fueron corriendo. Los pitufos son los de Victorica y Patricios. Sí, por ahí. Viven en esa zona. ¿Te animás a pasar por ahí? Sí, pasamos. Estamos a una cuadra de Patricios y Victorica. Es como el epicentro de ellos, ¿no? ¿Estos muchachos acá? Algunos pueden ser. Son difícil identificarlos, digo, porque siempre van a los medios ocultos. ¿Y paso yo, que no soy acá, no me conocen? Te dan. Si están despiertos, te dan. Ahí salen corriendo. Seguí, seguí, vos seguí. Bueno, nos acaban de apedrar toda la camioneta. ¿Rompieron vidrios? Sí, ya sigo. Mostrá. Y salió la pitufina con pocos modales a decir que filmás chupa verga. Es como un gueto. Ahora que acabamos de pasar por ahí, si se nos hubiera ocurrido bajar para intentar hablar con ellos, hubiésemos salido lastimados porque solo pasar por ahí y que te lluevan pedradas. Es una zona cerrada, en la cual tratar de entrar es difícil. Y si no sos de ahí y pasás por ahí, sos el enemigo. Tenés que estar con ellos, digo, o sea, tratar de colaborar siempre. No delatarlos, ¿no? Sí, y pagar, como quien dice, no digo de la época de la mafia, pero como que tenés que pagar una cuota, digo, estar siempre ayudándolos para que ellos te tengan. Pagar el peaje si querés pasar por ahí. Sí, sí. Y como yo te digo, es como una manada. Una manada. Los lobos se acostumbran. O sea, yo le digo documentales. Los lobos se acostumbran a rodear a su presa y la van atacando de diferentes puntos. Hasta que al final esa presa claudica. Nuestro territorio. ¿Dónde pitufos estamos? Es pitufeado. ¡PITUFIESTA! ¡PITUFIESTA! Lamentable, y es elocuente la cantidad de mensajes que nos están llegando, de gente que transita por esa zona o que vive allí. Este dice, buenas noches, vivo en el barrio. Realmente ya hemos llegado al punto de que los taxis ya no entran en la zona. Ante una urgencia, los vecinos debemos concurrir a la calle Corrales o generar flores a buscar un taxi para trasladarnos. Y utilizan armas de fuego, las cuales luego tiran en cualquier lado. Pero deseo que no revelen mi identidad, bueno, por eso no lo hacemos. Pero hay muchos más, ¿verdad? Sí, y arranca con el mismo pedido. Esta televidente dice, por favor no den mi nombre, pero todos los vecinos tenemos miedo de pasar por esa cuadra y lamentablemente tenemos que pasar. Los taxis, el correo, las ambulancias no entran a la zona y los ómnibus no paran donde tienen que parar para que no los roben porque apedrean para robar. Saludos y gracias por mostrar y hacer ver lo que vivimos muchos acá en Maroñas. Acabo de recibir un mensaje de alguien que me dice, ¿y por qué no te bajaste a entrevistarlos? Era la intención inicial. Pero de hecho, esperá, lo hicieron en un momento. Lo hicimos en primera instancia. Lo vimos en la primera parte del informe. Sí, y yo les dije que a cambio del testimonio no iba a revelar la identidad de ellos, que podían hablarme de espaldas. Quedaron en que, bueno, bueno, no sé. Le dije, piénsenlo, venimos después del fin de semana. La idea era parar en la camioneta y charlar con ellos, pero claro está que con ese recibimiento tan poco amistoso, solo por pasar por la esquina, no fue posible, está de más decirlo. Obvio. Mirá, otra televidente dice, roban a todo el mundo que pasa, joden a personas que trabajan para llevar la comida a la casa. Bueno, veíamos ahí como también al ser chicos, vos podés negociar, o podés meterle el peso o un boleo en el traste, como contaba uno de los vecinos que había hecho. Pero veíamos en esas imágenes del domingo, como uno había robado una cosa y después el adulto que había sido víctima del robo lo convenció, que era de mi madre, volvémelo. Porque era de los barrios. Y otra cosa, vimos un auto blanco acelerar y el muchacho se tiene que correr. Si no acelera, digamos, confiando que el otro se va a correr, es que puede llegar a quedarlo. Es lo que dice, escuché una vez decir a un policía, a uno de ellos, de lunes a viernes te cubro, los otros no. Buah, ¿qué clase de policía son esos? La verdad que es lo que uno se pregunta también, ¿no? Bueno, eh...